Diez meses han pasado desde que el presidente Sebastián Piñera presentara en Cochran el denominado Plan Aysén, un cúmulo de proyectos, obras y medidas gubernamentales que pretenden el desarrollo de la región. Aprovechar todo su potencial y que la gente de Aysén saque lo mejor de sí misma y sea los grandes protagonistas de este nuevo Aysén. El optimismo del mandatario choca hoy con los focos de protesta que se han levantado en la región, producto del descontento y la sensación de abandono. Pese a que en el gobierno se encargan de aclarar que el plan marcha según lo planeado y recoge parte de las demandas. Conectividad e infraestructura, desarrollo productivo y empleo, superación de la pobreza, educación de calidad, salud y calidad de vida son los grandes puntos de la iniciativa. De esta manera queremos dar a una región tan importante como Aysén una conectividad adecuada y en esto venimos trabajando desde hace bastante tiempo, mucho antes de esta manifestación de inquietud. En obras públicas destacan que está pavimentándose la carretera austral y que ya ha hecho andar la barcaza de Welch en el lago General Carrera. En salud aseguran que avanza la construcción del hospital de Puerto Aysén con unidad de diálisis y especialidades básicas. Por ahora la solución es otra. Es por la vía de operativos de especialistas, va a decir, viajes de traumatólogos, oftalmólogos, como lo hemos hecho en otras partes del país, sobre todo en oftalmología, y que hemos comprometido en el día de ayer para Aysén. Mañalich asegura que la salud no es un foco de conflicto y enumera otras tareas cumplidas, como la adquisición de ambulancias, de un escáner y de una unidad de diálisis para Coyaique. Mucho bombo y platillo y poco concreción, yo creo que ese es como la... y poco conocimiento en general del plan Aysén. También una leña más seca y vamos a tener un programa que ya partió de calefactores más limpios. El subsidio a la leña no quedó escrito en el capítulo de energía del plan Aysén, como si el de los 240 paneles fotovoltaicos para viviendas de sectores apartados. Son apenas algunos de los compromisos del gobierno para la región que los ayseninos están cobrando de antemano. Cristian Bego, CNN Chile.